Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, ya soy Imbi, ya me conoces, espero mi viejo que no estés atragantado con el pan dulce, es una cosa que comemos aquí en Argentina, es una tradición de navidad, porque muchos pueden no entender que es un pan dulce, bueno, espero que no estés con las avellanas, espero que tengas muchos regalitos, espero que Santa se haya portado muy bien con vos y que te haya traído lo que hayas deseado, sobre todo mi viejo que tengas mucha salud y que estés muy bien vos. Y toda tu familia, este canal te desea la mejor de todas las navidades, que tengas una muy, pero que muy feliz navidad. Nos metemos en el terreno informativo, tenemos este domingo una actualización de Fútbol 2024, porque tenemos los Showtime de la AFC Champions League 2023-2024, en donde naturalmente se destaca Cristiano Ronaldo, que viene con una habilidad muy particular. Ahora lo vamos a estar repasando, por supuesto, como siempre en la parte de los eventos, no hay nada nuevo bajo el sol, tendrás que elegir un equipo de la AFC Champions y llevarte las 50 moneditas, como todas las semanas. Por aquí, nada nuevo que rescatar. Vamos rápido a lo que es la actualización de domingo de esta semana. Este video sale un poquito más tarde, porque jeje, estaba festejando mi viejo, por supuesto. Vamos a la parte de contrato, vamos a la parte de los jugadores especiales y aquí nos vamos a noticiar, nos vamos a dar cuenta de que tenemos a los AFC Champions League y tenemos a Ronaldo, a Coulibaly y a Cante. En este video vamos a estar viendo si este Ronaldo, que tiene una foto que está espectacular, con el fuego que sale de atrás, vale la pena o no vale tanto la pena. Lo vamos a comparar con los otros Ronaldos para ver si quien tiene ganas de gastar algunos dólares, vale la pena llevárselo o en la comparación se queda un poquito atrás. Vení, acompáñame que lo vamos a estar viendo. Mirá, primero y principal tres cartas son las destacadas de este pack. Ronaldo, naturalmente, que tiene 31 niveles, que tiene el potenciador en control de balón, en finalización, en potencia de tiro y en contacto físico, es el potenciador del tiro. Y la verdad es que tiene buenos stats, pero lo que destaca particularmente es la habilidad, ¿cómo se llama? La voy a decir en español, porque si no, no me sale tiro al blanco. Ahí está, porque si no es en inglés es otra cosa, es fenomenal fishing, finishing o algo así. Acá se llama tiro al blanco. Bueno, eso es lo que destaca a este Ronaldo, una habilidad muy particular. Te voy a mostrar ahora cómo queda entrenado al máximo nivel y lo comparamos con los otros Ronaldos. Después tenemos a Kante. Ay mamita, este sí que es una locura, este sí que es una locura. El potenciador está en actitud defensiva, en entrada, en velocidad y en resistencia. La carta es regularía normal. Los tres, tanto Kulibaly como Kante como Ronaldo, son regularía normal. Es en duelo el potenciador y tiene todas esas habilidades. Ojo, que alguna le falta. Por ejemplo, se me ocurre bloqueador. Pero está bastante completo Kante. Muy buena cartita. Y después tenemos a Kulibaly que, si activamos el potenciador, lo tiene en actitud defensiva, en entrada, aceleración y en contacto físico. Muy potente, muy firme. Este jugador que antes era regularía firme y ahora es regularía normal. Defensa más dos. Todo el pack de habilidades casi completito. Creo que le falta despeje acrobático. Sí, digo bien. Le falta despeje acrobático, pero bueno, no es tampoco algo fundamental. Está muy completito Kulibaly. Y después tenemos toda una serie de cartas de la AFC Champions League. Y así me parece que tenemos una selección de jugadores un poquito peor que otras semanas. Una selección de jugadores que no vale tanto la pena. Se esforzaron mucho en hacer las tres cartas principales. Kante, Ronaldo y Kulibaly. Y en el resto de las cartas me parece que se han quedado un tanto más cortito. Así que vamos a repasarlo. Para mí el que vale la pena es Taliska, que me hubiese gustado que sea jugador de huecos. Por lo menos, pero no. Ese extremo móvil. Me encanta Taliska como MO. Jugador de huecos porque tiene muy buenas habilidades y además buenos stats. Vení, vamos al navegador y vamos a repasar cómo quedan. Atención con los números finales de estos jugadores porque sería interesante ver si vale la pena ir o no por este nuevo Ronaldo. Vamos al navegador ya mismo. Nos paramos por acá. Tenemos este entrenamiento que hice para Kante. Si te llegas a tocar el crack de Francia, puedes hacerlo de esta manera. 86 en velocidad, 80 en aceleración. 96 en actitud defensiva. 93 en dedicación defensiva. Agresividad 97 y entrada 98. Es un jugador técnico, es un jugador con buena velocidad, es un jugador con una excelente resistencia. Muy buen jugador Kante. Sin embargo, no siento que esté tan lejos de las dos cartas destacadas que hay de Kante. En este caso, las dos son del Chelsea. Es la mejor carta desde ya, pero no sé si está tan alejada del resto. Atención y cuidado. Después tenemos a Koulibaly, que tiene unos números francamente bestiales. Es un animal, lo único que le veo de malo, es que tiene regularidad normal. Y cuando uno tiene una carta Showtime, que cuesta tanto conseguirlas. Que quizá hay que poner muchos dólares encima para llevársela. Y bueno, mínimamente querés que sea un jugador con regularidad firme. Por lo menos. En este caso no, es regularidad normal. De números está impresionante. Muy buen contacto físico. 85 en velocidad. Muy buena defensa. Muy completa. Y como ya te dije, de habilidades también. Lo que le veo de malo, es que lógicamente es un jugador destructor. Con muy poca técnica. Fijate el control de balón que tiene y el pase. Es bastante tosco en ese aspecto. Pero es un jugador muy alto. Que funciona, que rinde muy bien en eFootball. Y que tiene todo el pack de habilidades completito. El jugador que vale la pena, de los que no son los Showtime. Para mí, es Talisca. Que es el que ves acá en esta pantalla. Buena velocidad. Buena aceleración. Muy, muy buena la finalización. La verdad es que Talisca es un jugador alto. Que no es tan fácil de girar. Pero que vas a ver que con el remate que tiene, vas a hacer más de un gol desde afuera del área. A mí me ha funcionado muchísimo este megacrack en PES 2021. Ahora han cambiado las cosas, pero está bastante bien todavía. Me hubiese gustado, como te dije, que seas jugador de huecos. Pasamos a Ronaldo. A ver qué onda. Mira, esta es la carta de Ronaldo del Alnázer. Y lo entrené de esta manera. ¿Este es el entrenamiento máximo? No, no. Hay un entrenamiento que lo deja en 101 de media. ¿Qué es lo que pasa con este Ronaldo? Tiene muy buenos números, eh. 82 en velocidad, 89 en aceleración. Excelente. Potencia de tiro, de verdad. Buena finalización. Y después tiene, para mí, lo que es un poquito más cortito. Es el tema del control de balón, regate y conservación. Ojo, es el mejor Ronaldo en este aspecto. Y está bastante bien, pero no se destaca muchísimo. Por supuesto. Lo más destacado es 90 en finalización y la nueva habilidad. Y, además, un detalle que quizás se te escapó, es que este Ronaldo realmente es ambidiestro. Uso del pie malo 3 y precisión del pie malo 3. Es completamente ambidiestro. Vamos a ver a los otros, Ronaldo. ¿Te parece este Ronaldo? Es el que podés sacar en el desafío de los penales. ¿Vos qué pensás? ¿Ves que hay tanta distancia? Yo lo veo como muy parecido, mi viejo. 85 en velocidad, 85 en aceleración. Y fíjate que después, básicamente, la resistencia es la mínima. En uno 79, en el otro 78. La finalización en este Ronaldo es 88. Y en el Ronaldo nuevo del Al Nasser es 90. Estamos ahí. Está parecido. Y después, en control de balón, 81. En regate, 82. Y en conservación, 80. Y acá es un poquito mejor. ¿Sí? 86, 87, 80. Es un poquito mejor. Y después, como última medida, podríamos decir que la tercera carta que algunos, muy poquitos, tienen es la carta del Manchester United. Que es una carta muy buena de Cristiano Ronaldo. En los tres casos son cazagoles. Tiene una velocidad de 84, 85. Y tiene muy buena potencia de tiro con 92. Y muy buen salto. Se destaca un poquito más que los otros. Bueno, este tiene buena potencia de tiro. Pero no tiene tanto salto. Y en este caso, tiene los mismos stats de control de balón y regate que la carta anterior. La que podés llevarte con los penales. Si vos tenés que agarrar y decir, hay tanta distancia entre uno y otro. ¿Vale la pena? Yo creo que no. Yo creo que la carta del Al Nasser está muy cerquita de las otras dos. ¿Es el mejor Ronaldo? Sí. Es el mejor Ronaldo. Por la habilidad que tiene. Por la nueva habilidad tiro al blanco. Porque es ambidiestro y porque lo respaldan los stats. Lo que digo es que la distancia que hay entre esta carta de Ronaldo con la carta que podés conseguir gratis con los penales. O con la carta que quizá ya tenés del Manchester United. La distancia no es tan grande como que ahora quizá justificar el gasto de dinero en llevárselo. Pero eso depende de vos. Por supuesto, mi opinión es simplemente mía. Y lo que vale es lo que digas vos y la actitud que tengas vos en frente al juego. ¿Vos qué pensás? ¿Que vale la pena o que no vale la pena? Quiero que me lo dejes abajo en los comentarios. Que te leo y te respondo. Muchas gracias por llegar. Hasta acá nos vemos en el próximo video. Y chau. Hasta luego.